Música Si se preguntan que estoy haciendo, con gusto les explico Alimentando miles de tilapias en San Pablo Tacachico Una actividad que se desarrolla a diario en este municipio Conozcamos más en el agro Así pasan los días de Juan Acosta Con toda la atención en estos estanques Donde tiene nada más y nada menos que 75 mil tilapias Este pez de origen africano que produce desde hace algunos años con mucho éxito Pero antes tuvo que pasar duras pruebas No quiero mentirle porque como cuando uno nos haga, yo sembré y según yo hice hasta la cuenta cuánto iba a ganar Realmente no fue así, pero lógicamente con el tiempo fuimos agarrando experiencia Experiencia que ahora le permite producir en 1.6 hectáreas de espejo de agua Es decir, en aproximadamente 16 mil metros cuadrados Juan solo es uno de los 230 productores de tilapia de San Pablo Tacachico Un municipio del Departamento de la Libertad Donde cientos de campesinos abandonaron la agricultura Para dedicarse a la crianza de peces Aquí les va mejor La rentabilidad se ve y hasta evitan tener deudas Señala Ernesto Lara, otro productor Es un giro a 360 grados Porque como agricultores sale más caro producir que vender Un ejemplo de ello es que usted compra un quintal de bono a 26 dólares Y vende dos quintales de maíz a 18 dólares Mientras que el cultivo de la tilapia Pues no lo hace rico a uno Pero sí le da para el sustento diario de la familia Y no quedamos debiendo En San Pablo Tacachico A diario se producen 300 quintales de tilapia Y al año entre 9 mil y 10 mil toneladas Estas personas han logrado abrir mercado nacional e internacional Y así están impulsando el desarrollo del municipio Antes no había empleo Ahora es todo lo contrario Hasta los jóvenes se están involucrando en los proyectos Es una buena oportunidad para nosotros Porque así nos beneficia en el salario Y en la seguridad de los jóvenes ¿Se ven tranquilos ustedes realizando esto? ¿No cuesta? No, por la gracia de Dios no cuesta mucho Solo poquitas cosas Tirar comida Tener el mantenimiento de las peceras Solamente En todo el municipio Actualmente se cría tilapia En 400 estanques Pero las proyecciones van más allá Este año la demanda refleja alza Y está permitiendo La incorporación de nuevos productores ¿Qué actividad más interesante verdad? Y saben lo mejor El apoyo que los productores están recibiendo Y sin duda se trata de algo estratégico Teniendo en cuenta que esta actividad Está generando empleo directo e indirecto Y sobre todo ingresos que están permitiendo Que el municipio se desarrolle La alcaldía municipal apoya Y seguirá haciéndolo aseguran las autoridades Para fortalecer la zona rural Y permitir que más pobladores Le apuesten a la tilapia El cultivo de la tilapia Es uno de los más importantes ahorita Porque estamos generando Casi mil empleos directos A través del cultivo de la tilapia Hay más de 300 estanques En el cual El dueño del estanque Tiene que Contratar de 6 a 8 empleados Para estar permanente Porque el pescado a diario Hay que estarle dando comida A toda hora Mire que chulada de tilapia La acaban de sacar del estanque Pesa aproximadamente una libra Y no solo se está comercializando en el país Ya está cruzando fronteras Por el momento se vende el producto De estas personas En mercados de Guatemala y Estados Unidos Han logrado una cartera de clientes Por medio de intermediarios Y la idea es comercializar directamente En los próximos meses Los involucrados incluso Sostienen que hay estudios Que permitirán distribuir Miles de tilapias Aún más lejos Hay un estudio de factibilidad Que va a salir para Canadá De aquí sale a través de Aqua Corporation Eso nos da Una seguridad alimentaria Tanto a los productores Como a los que A la vez generamos empleos En los estanques de San Pablo Tacachico Se están produciendo tilapias Hasta de 3 libras Se imaginan En este momento El producto Está a precio bueno Por ejemplo En exportación Se comercializa A 90 dólares El quintal Y en el mercado local Los productores Venden la libra A un dólar Los productores de tilapia Fueron agricultores Pero como no vieron rentabilidad Se dedicaron mejor a esto Y vea que bien Les está yendo Soy Julio Guevara Y esto fue El Agro ¡Gracias! ¡Gracias!